¿Qué onda, plebios? Bienvenidos, bienvenidos y bienvenides a Super Típico, el podcast. ¡Hola! ¿Cómo están? Oye, qué emoción estar aquí. Es mi primera vez de este lado. No se están equivocando, ¿eh? En la cuenta del sol. No se están equivocando. No dijeron, ¡ah, caray! ¿Qué está pasando aquí? Me vinieron a invadir mi set. Nah, no es cierto. Se sabe, se sabe. Fue invitación formal para que vinieran a despedir el año conmigo. Ah, sí. Bienvenido a tu podcast. ¡Ah, gracias! Me presenta, me presenta. Con ustedes, el anfitrión. Anfitrión. Al que le venimos a invadir su espacio. A invadir mi podcast y se aventaron una introducción de 40 minutos para decir, bienvenidas, bienvenidas y bienvenides. Así es. Oigan, pues, qué bueno que me acompañen el día de hoy. Es un día muy especial. Hoy, bueno, esta semana estamos despidiendo el año 2022. Y, pues, qué mejor que cerrarlo con los de casa, cerrarlo con cada quien el podcast, porque es muy lindo compartir con ustedes también parte del estudio, porque si ustedes se imaginarán, es un estudio donde se coloca cada quien, donde se coloca súper típico y es un convivir con ellas todos los días. Pero, pues, ahora tenerlas en este espacio. Ya había tenido a Fernanda Magallanes, lo digo porque yo me trabo. Es a Fernanda Magallanes con el capítulo de las telenovelas y Televisa Niños. Y ahora, por primera vez en la historia, tenemos a Rosina Grave. ¡Ay, aplausos! ¡Aplausos! Que viene muy Christmas in New York. Ay, pues, es que no me lo estrené en Navidad, entonces dije, pues, en Año Nuevo. Pero venimos de verde, la Feri y yo, como siempre. Así, no nos ponemos de acuerdo, se los juro. Aclarando. Sí, es como una conexión, ¿no? O sea, ya cuando pasan tanto tiempo juntas, como que... Dicen que con las parejas pasa, que pasa que empiezan a imitar partes de gesticulaciones o cómo se dicen o cómo caminan. Yo creo que a ustedes les está pasando. Pues, sí, ya tenemos un año de interrelación. Ya que siempre andamos ahí sincronizándonos con... ¿En todo? En todo. En todo. En todo. Y ya lo platicamos una vez. Creo que después de que nos enfermamos de COVID al mismo tiempo, ahí ya como que dejó de... Ya dejó de ser normal y ya se convirtió en algo ya. Ya. Esto ya es. Sí. Oigan, y les tengo un tema muy especial y lo voy a decir porque es parte de los podcasts que no podía platicar con una mejor persona que con ustedes. Es Año Nuevo, Nuevo Yo o Nueva Yo. Sí. O Nueva York. No, sí, sí. En Nueva York. No, sí, Nuevo Yo porque siento que mucha gente dice, ay, nomás fue un año y se me fue volando, pero dentro de ese año hay tantas cosas, hay tantas vivencias, nuevos conocimientos, personas que conocemos, actitudes que van cambiando y siempre, siempre empezamos un año pero lo terminamos completamente diferente. Entonces, este, tocar el tema con ustedes creo que es muy importante ya que cada quien tiene ese, esa opinión o esa forma de decir las cosas que lo vemos en todos los reels, ¿no? Que estamos allá, ay, con el corazón. Entonces, hablar de un nuevo yo con ustedes es lo ideal, entonces me gustaría que ver qué les parece, qué les parece el tema, ¿les gusta o no les gusta? Está bien, está interesante. De hecho, de hecho, ya lo habíamos platicado en algunos episodios de cómo hemos cambiado tan solo en un periodo, este 2022 para las dos fue como una revolución y ni se diga los últimos seis meses, entonces ya, ya es un tema que habíamos puesto sobre la mesa y que hasta chilladera hubo, ¿eh? Sí, 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 de verdad, es que, pues, digo, yo creo que todos los años. Ya se le están haciendo los ojos cristales. No, o sea, todos los años siempre decimos, ¿no? como esto de que nuevo año, nuevo año y. Estamos pintadas iguales. Bueno, en lo que se están riendo, en lo que se están riendo, en lo que se están riendo de estos maquillajes, no venía preparado. Ay, nos va a servir. Claro, por el amor de Dios, hazme un close-up, close-up. Ay, no, lo puedo creer Para los que nos están escuchando en las plataformas digitales El Aron va a abrir una botella Ni puede abrirla Ay, según se abre de otra manera Pero yo sí la voy a abrir No nos va a explotar aquí en la cara Champagne de la fina, dices tú Es sidral, haga y haga como que es champagne Ay, no, qué batalla, ¿eh? Pésimo Es que, Karina, es así, Aron No, es que no entraba No entraba Ya la tronó Ay, qué oso Ay, no, ¿eh? ¿Qué me diste? Con el diente No me diste, esto me saca Ay, pues ya nada más hace un pozo aquí Con el diente No, no, así se sale Spotify, todas las plataformas de audio Les voy a narrar lo que está sucediendo en estos momentos Porque el Aron no ha podido abrir una botella No ha podido Y lo hizo con una Ay, no, espérate Lo hizo con una navaja Aves y partió Vamos a abrirlo aquí Pues ni así Ay, no, córtale No, no le vamos a cortar Eran, ya quería cortarte No, no, no Córtale, mi chavo Córtale, mi chavo La destapa de la producción A ver Mete la mano Bueno, mientras Karina Vamos hablando nosotros de este tema Que es Nuevo año, nuevo año Como les Yo aquí les estaba comentando De que siempre, no Cada año decimos eso Pero realmente Yo creo Que este 2022 Ya sí fui muy consciente De que realmente hubo mucho Mucho crecimiento Mucho cambio Y pues estoy así como que ya Emocionada por lo que se viene Ya a partir de mañana Ay, qué miedo 2023 No, es que Está fuerte Sí, claro Bueno, creo que Y dices algo muy importante Porque Llega el punto donde Estás cambiando Estás creciendo Gracias Estás creciendo Pero no te das cuenta De los cambios que estás haciendo Entonces llega Llega un momento de la vida En que te piensas a dar cuenta Los cambios que has hecho En el año Ese resumen De O ese Dijera Creo que es de Gloria Trevi El recuento de los daños Que viviste Entonces Ahí dices tú Mira Este yo Que empezó el año Que hizo esto Ya, ya está listo Sí, ya Sírvanos Sí, bueno A ver Gracias producción Bueno Nos vamos a servir un paréntesis Déjenme decirles Que tardó igual que yo Tardó, tardaste Ya estaba flojada Ya estaba flojada Bueno, les voy a servir primero A Rosina Chicos de audio ¿Por qué? Porque Rosina es cabalística ¿No? Rosina es cabalística Chicos de audio El Aarón Es decir El Aarón decoró el set Con elementos muy Muy de ambos podcast Pero lo hizo muy adoga Año nuevo Para los que nos están escuchando Pero la temática O el concepto es Que ya pasó la fiesta Sí Que ya pasó la fiesta Ya nos tragamos las nubas Ya nos metimos abajo de las mesas Ya le dimos la vuelta a la manzana Con la maleta El concepto Ay, hablando de eso Ya bailamos payaso de rodeo Sí, sí O sea, ya pasó Porque miren Como que no es una fiesta Como que nuevecita Pero Te la caciqueó Tú sí Tú, 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 échale Tú, échale Que esta sí tomó Déjeme decirle que esto es una bebida Este Que no contiene alcohol Para aquellas personas Que trabajan en YouTube Que nos quisieran censurar No, pues es una bebida linda Yo ya la quiero tomar Porque tengo sed Escuchen, escuchen Ah, ese me raro Ah, sí, sí Ay, como comercial Y que se sirva a Karina Sánchez Claro que sí Porque ahorita vamos a hacer el toast Pero no de No ahí de la botella Que se la van a empinar Ya, ya, ya Se escucharon voces De que se la quieren empinar Pero, oigan Me gustaría Me gustaría Que hiciéramos un resumen De cada uno de nuestro año Donde dijéramos ¿Sabes qué? Aquí es el punto de inflexión Aquí es donde me doy cuenta Que hice este cambio O que entró en mí Una nueva visión O una nueva perspectiva de vida No sé si alguna de ustedes Tenga un momento así Específico Que diga ¿Sabes qué? En este momento me di cuenta Que ya había cambiado Esa Fernanda Del inicio De enero 2022 Sí, yo Creo que después de Mi cumpleaños A mitad del año En junio Sí Empecé a notar Cambios Muy Bueno Como muy específicos En cuestión Personal Y Eso me ha hecho Como que Modificar ciertas Amistades Poner límites Este Se sabe En el podcast He dicho muchas veces Para los que son Aquí seguidores Es súper típico Vayan a cada quien Y soy muy De decir Que hago Que muchas veces Mi terapia Con el psicólogo Es muy itinerante Pues Ok Pero una de las cosas Que he aprendido Es El tema De controlar Mi ansiedad social Y creo que Este último semestre Sí me ayudó Me reencontré Con amistades Que ya no le hablaba Desde hace Mucho pues Y que había Un cariño Inmenso Con esa persona Y le hablé Tuve una Conexión más fuerte Con Mi safe place Que son amigos Que con los que yo Me siento más Este Más yo O más Cómoda Como si Como si fuera mi casa Pues Sí Y me siento muy segura Con ellas O con ellos Pues Y este Y supe Como que Mantener también Mi distancia Aunque no Fue así como Determinar Amistades Ni nada Pero sí Aprendí a poner Una distancia En Cuestiones De energías Negativas O sea Si una persona Tenía más carga Negativa Que la mía Sí dije Aquí Hasta aquí Pinto mi rayita Pues Y ya Creo que Ha sido un buen año A partir de tu cumpleaños Fue como Sí No sé por qué Pero empecé Como que Hacerme esta introspección De que me estaba Haciendo mucho daño A mí Porque Pues sí Había cosas Había muchas Cosas dentro de mí Que me estaban Incomodando Que no podía Yo controlar Y que se me estaba Saliendo la vida De mis manos Pues entonces Cuando eres una persona Como yo Que es controladora Con todo lo que tiene Y que es Obsesiva Compulsiva Y que tiene que tener Todo controlado De su vida Cuando ves Que la situación Se te está Saliendo de las manos Dices Necesito cambiar Y eso Yo creo que Mi cumpleaños Me hizo pensar Que necesito Uno No absorber Los problemas De los demás Porque bastante Bastantes pedos Tenemos cada uno De nosotros Para tratar De resolver Los demás O Está bien Escuchar Pero Pues no le puedes Resolver la vida A nadie Entonces Sí, me ayudó Muchísimo A partir de tu cumpleaños Sí, sí se ve el cambio Se ve el cambio Sí, lo notamos Porque nos damos cuenta De cómo Como esa parte Como cálida también Creo que has desarrollado Una parte muy cálida Bueno, las personas Que no les ha tocado Convivir con Kim De manera personal Como lo hacemos nosotros Día a día Sí se nota Y si lo sentimos Cómo se siente Cada vez Una Fernanda Magallanes Más cálida Una Fernanda Magallanes Más, no sé Con más vínculo Sí, creo que El aprender Como que Obviamente Todo esto Sucede A raíz de que Ya como que Pierdes Hasta la noción De lo que estás haciendo Y te pierdes A ti tanto Y Siempre La razón Yo creo que De Mi cambio Es que Hubo gente Que nunca me soltó Y aprendí a que La gente Que me estaba Rodeando No necesariamente Tenía que resolver Mi vida Y no necesariamente Tenía que verme A mí como una víctima Sino como una persona Que caminaba Junto a ellos Pues Entonces Yo creo que Eso hizo que Pues las cosas Salieran y fluyeran Y Y no sé Como que Estoy tratando De Ponerme siempre En los zapatos De la persona Que está enfrente Y eso O sea Es un cambio Abismal Pues Me ha cambiado Muchísimo Sí Fíjate que me pasa Pero soy un poquito Más empático Enfermo O sea Soy más de los que Empatiza demasiado Y me empiezo A sentir mal Ya es como que Le doy como que Esa empatía Medio tóxica Pero ¿Qué sucedió Con Rosina También este año? Pues mira Yo este año Lo inicié Llorando Yo lloré Yo lloré Este año El primero de enero Del 2022 Yo estaba Eran las seis de la tarde Y estaba llorando En mi casa Es de esas veces En las que No sé Se va toda la familia Y Es como de que Ay Estoy sola Pero no estaba sola Porque estaba Con mis papás Pero aún así Yo me sentía Sola ¿No? Y No es que O sea No hubo un día En el que Empezó a cambiar todo Sino que fue Como de forma Gradual Y sin yo Darme cuenta Que Mi vida Ya Estaba Siendo como Yo quería Que fuera ¿No? Y Digo Inicé el año Llorando Porque hasta Recuerdo que Estaba en una película De amor Y la quita Y dije Ay no Ya no quiero Yo no quiero ver A Julia Roberts Ya no quiero Ver eso Y ya me puse A hacer otras cosas Pero Uno de mis propósitos Para este año Era Deshacerme De todo Lo que Me hacía mal Yo sé O sea Yo era consciente De lo que Me estaba causando Un mal El estar todavía Teniendo contactos Con ciertas personas Del pasado O de mi pasado El no cerrar Quizás Ciclos De amistad De relaciones Sentimentales Eso Yo sabía Que era lo que Me estaba impidiendo Dar El salto A estar Más tranquila No te decía Cambiar Completamente Mi vida Pero sí A tener Una paz Mental Entonces Te digo Yo sabía A años anteriores No lo había hecho O sea No había querido Yo Por miedo Es que Y si Ya Dejo todo Y cierro eso O sea ¿Qué va a hacer De mi vida? ¿Qué va a pasar? Entonces Digo Este año No fue como De que Hoy digo Ya Ya no le hablo A esas personas Corto De tajo Esa comunicación No Simplemente Fue como que De manera gradual Empecé a preocuparme Por mí El podcast Debo decirlo Que me ayudó Bastante A darme cuenta De eso Los invitados Que hemos tenido Me abrieron Completamente Los ojos Y Así poco a poco Fui como Dejando Ya Quizás Ya no me Dolía Si ya no hablaba Con tal persona O quizás Ya no me Provocaba Ese sentimiento Esa ansiedad Entonces De la nada Un día Me levanté Y Ya me levanté Sin ese pensamiento Que Que me agobiaba Todos los días Durante Los últimos Cuatro años Entonces Pues La verdad Que para mí Puedo decirlo Inicié Mal Este año Pero lo estoy Terminando Bastante bien Bastante bien Por ese motivo Y Así yo De que Méritos Para mí Porque me siento Orgullosa Me metí al gimnasio En agosto Y todavía Sigo Entonces Para mí Es algo importante Porque me metía Pero siempre dejaba De ir a la semana Entonces Pues ya Ya llevamos Algunos meses Ahí Digo a veces Por el trabajo No puedo ir Pero aprendí También Que no es De estar De ir todos los días Y no hay que ser Constante Sí pero Si no se puede Un día Pues no hay problema Tampoco Vamos a A martirizarnos Ay si no voy Un día Pues no hay problema Pero Este Me siento Arudiosa Sobre eso Qué padre Qué padre Fíjate Qué padre La cuestión De aquí De tuya Rosina Porque Hablas de Cuatro años O sea De peso Y el 2022 Se ha convertido Como que en ese año Que me imagino Que aunque lo hayas Iniciado llorando Va a ser algo Que tú vas a recordar Con mucho cariño Porque es Es la parte Donde dices tú Aquí evolucioné Aquí es Aquí Este fue el camino Esto fueron los 12 meses Más importantes De los últimos años De mi vida Porque Salí de un bache En el que estaba Atorada Y está súper padre Porque siento que También muchas personas Lo comparten Porque siento que Después de esta pandemia Después de lo que se vivió De cómo estuvimos encerrados El volver a salir Nos empezamos a dar cuenta También de ciertas amistades Que en su momento No apreciabas Y ahora dices tú Chale O sea Le debía haber dado más valor A esta persona Y ahora que la tengo Le voy a dar todo el valor Porque es una persona Que yo aprecio mucho O hay personas Que dices tú ¿Por qué le di tanto tiempo De mi vida A alguien como esa persona? Y eso es súper importante Y creo que La pandemia y esto Va a impactar En mucha gente Y este 2022 Fue bastante importante Para todos Para mí en lo personal Creo que fue un año De muchos vuelcos En cuanto a salud mental Donde estuve En momentos donde Casi casi Y se los comparto De manera Muy personal Estuve a punto De decidir Internarme En una clínica De salud mental Porque dice Yo no puedo Con esto No puedo Soportar esto Y Pero no O sea Fue Una forma De asentarme De voltearme A ver A la mitad Del año Y decir A ver ¿Qué está sucediendo Conmigo? ¿Cuál es la vida Que tú quieres? O sea ¿Cuántos años De tu vida Vas a vivir Cargando este Ese lastre De la ansiedad Del dolor De la tristeza Y aprender a vivir De manera más tranquila Y de disfrutar Todo O sea Todas las emociones Desde el enojo Desde la risa Desde el amor Desde todo O sea Disfrutarlo completamente Y creo que el 2022 Para mí es eso ¿No? Aprender a disfrutar Otra vez Porque hace Antes de la pandemia Yo no tenía este problema No era tan ansioso No era tan Este Enfermizo En cuestiones De salud mental O sea Que tantas veces Repetí estos patrones De insanos Y Después de esta pandemia Después de dos años Ya regreso Con un 2022 A mediados de 2022 A renacer Completamente ¿No? Porque Y se queda Con esa parte ¿No? La mitad del año Para mí fue sumamente Importante Y hoy puedo Puedo decir Que estoy abierto A disfrutar Todo completamente Este 2023 A sorreír más A comer más Porque ustedes Me habrán visto también De comer este pan No, no me lo como Porque ya me estoy comiendo Mis panecitos Ya estoy haciendo cambios Completamente Y estoy muy contento Con el 2022 Creo que es de esos años Que dices tú Hay años que dices Estuvo bien No se me murió nadie Importante No se me perdió nada No me fue peor Pero fue un año Pero hay años Que son pocos Que dices tú Este fue un buen año Sí Por más de lo que haya pasado Que te marcan De alguna forma Lo voy a recordar Este 2022 Con mucho cariño Aprendizaje Sobre todo Porque nos enseñan siempre Tú puedes solo Y busca cómo solucionar Tus problemas Sal tú solo del bache Sí puedes Pero llegas a un límite Y ese límite Te puede llevar Y desencadena Una serie de situaciones Que no puedes controlar Y es ahí donde Necesitas buscar La ayuda suficiente De tu pareja De tu familia De tus amigos De terapia Y hacer como que este Que te sostengan Al final de cuentas No es que la gente Lleve tu vida O maneje tu vida Simplemente es apoyarte En alguien En el que tú Te sientes seguro Para poder salir adelante Porque solo Hay mucha gente Que solo a lo mejor Hay gente que tiene Una fortaleza De salud mental Que pasa sus años Y cada año Supera a sí mismo ¿No? Pero habemos gente Que no Que estamos trabajando En ello Y necesitamos Y una de las cosas Que hemos aprendido O que yo he aprendido También con Con el podcast Así con Platic Ay perdón Platicando con Chicólogos Y este Es eso Es buscar la ayuda suficiente Nunca Nadie te va a decir No, no te quiero ayudar Pues Y desde chiquitos Nos han enseñado A querer salir Adelante Solos Y Tú puedes No llores Tú puedes O sea Y no Hazlo solo Exacto Entonces Son esas maneras Yo creo que tienes Que ir creciendo Y tienes que ir viviendo Obviamente tus experiencias Y vivencias Y tienes que pasar Por un montón De situaciones Para llegar A este punto En el que estamos Los tres sentados Para decidir Y decir Ok Ya puedo Llevar Ya puedo decir Que este año Sí lo construí yo Con el apoyo De mi red Y sabes que hay personas Que no se dan cuenta Pero son el ancla O sea Hay personas Que realmente No se dan cuenta De lo que están haciendo Pero te están anclando Y te están dando Una nueva forma De ver la vida O sea Te lo digo porque Mi padre Este Es una persona Que está muy ocupado Siempre trabajando Que está Este Siempre Enfocado en sus proyectos Y tal vez No toma tanto El tema de la salud mental Como algo importante Claro que desde Que me vio A mí Como me estaba sucediendo Pues le puso Un poquito más De atención Pero Él ha sido Una de las personas Que han sido Ancla para mí Pues Que han sido Esa persona Que me ha proyectado Un estilo De vida diferente Un Aún el estrés Aún el peso De un trabajo Súper pesado De cosas que está haciendo Ver a él Disfrutar su trabajo Ver a él Disfrutar su día a día Llegar súper cansado A las nueve Diez de la noche Y sonreír Y decir Estuvo súper bueno el día Porque trabajamos Hicimos esto Estuvo pesado Pero la verdad Avanzamos un montón O sea Siempre viendo la parte positiva De las cosas que A veces Como personas decimos Estuvo súper pesado el día Me tiro más abajo Y empiezo con esa Como tipo de presión O ese tema Como De cargarte lo triste Pues O sea O sea Me acabé en el día Pues Y en vez de decir Sabes que avancé súper O sea Avancé demasiado en el día Y hice las cosas bien Y él ha sido Parte de eso Luego muchas veces No te das cuenta De todo lo que has logrado Hasta que la persona Enfrente te lo está diciendo Y Nos Me pasa mucho Que hago 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 Y para mí Es algo que Uno soy workaholic Entonces No A veces no te das cuenta De todo lo que haces O todo lo que has Y Cuando Pasan cosas De que a la persona A la que entrevistaste Le gusta Y lo comparten Sus redes Y te da las gracias Y hace Días Eh Bueno El mes pasado En noviembre Nos mandaron pan de muerto Agradeciéndonos Por darles Pues Estaba muy bueno Muy bueno Un espacio De recomendación Ese tipo de cosas Dices Ay que padre O sea Da como resultados El esfuerzo Que estás haciendo Todos los días Lamentablemente No tenemos La Tarea De sentarnos Al final del día Y decir Oye hice esto Oye hice esto O sea Y hace días Escuchaba un podcast En donde era necesario Tener tu propio espacio De descanso Y reflexión Todos los días Para decir Mira hoy logré esto Hoy no hice esto Pero hice esto Y entonces Vas aprendiendo Que todos los días Van a ser distintos Porque tú te lo estás Proponiendo Y porque tú Estás queriendo avanzar Y creo que A final Siempre casi Siempre cuando va Terminando el año Creo que es algo Que nos hacemos Cada uno de nosotros Como muy de introspección Pero ni lo escribimos Ni lo platicamos Nada Es como que Siempre estamos pensando De ay güey Hice esto este año Y qué más hice Y esto Y el otro O sabes que Lo mencionamos mucho De decir Ay ahorré tanto Hice tanto dinero Materializamos Materializamos Las cosas que realmente No debería ser así Debería O sea como lo estamos Haciendo ahorita De ver qué pasó Aquí adentro Este Y hacerlo consciente Porque a veces Nomás lo decimos De dientes para afuera Pero no lo hacemos Consciente Y luego llega esa persona Que te dice Debimos hacer ese cambio Qué chingón Qué padre que ya estás Haciendo esto No lo estabas haciendo O como lo dices tú Que me ha tocado Güey qué padre Estás haciendo cosas Bien chidas Digo yo Pues son cosas De trabajo realmente Pero o sea Qué chido Qué chido que nos podemos Sentar aquí Qué chido que podemos Tener este espacio Y a veces No lo hacemos consciente Sí ahorita que hablas Sí muy importante Porque Porque Rosina Se está muriendo Sí Necesito Todos callados Ahorita que hablan Que tocan ese tema De que de pronto Otras personas Se dan cuenta De todo lo que Has avanzado Yo en un podcast En cada quien Yo hablé sobre Que Antes o sea Te hacían el cumplido De Ay oye Qué bonito estás O oye Adelgazaste O bajaste de peso Pero me hicieron Un comentario Hace algunos meses De que Mi forma de pensar Era totalmente Diferente A una Rosina No sé Del 2021 2020 Y que qué padre Que él no notaban Que había crecido Pero en esa parte No es que en lo físico Si bajé Subí de peso Que si me corté el cabello Que si me lo dejé crecer Y dije Oye qué padre Porque Está más Está muy Pero muy chingón Que te reconozcan eso A algo físico Y digo yo Bueno O sea Sí que lo había notado Pero no tanto Como para que las personas Lo comenzaran A notar también Y Todo este día Me la he pasado Así como Y que bien Reflexiva Digo que es normal Qué bueno Todos Todos Lo hacemos Es el último Ella generando contenido Para el podcast Todo es Todo es el último Digo Es el último El último día Y Digo yo Me siento tan feliz Sí es que es lo que Es lo que te digo Es lo que te digo pues O sea uno En su cabeza En su mente Siempre dice Ay Qué padre Hice esto Ay no hice esto O esto El otro Aquello Y nunca nos tomamos El tiempo de hacerlo Todos los días Pues Y se supone Que es recomendable Para uno Para que puedas Descansar por la noche Y levantarte productivamente En la mañana Se supone Que tú te tienes Que tu recámara Es un espacio Seguro para ti Un espacio En el que Pues es tuyo ¿No? Entonces Que Que la lucecita Que a lo mejor La velita Que Entonces El estar sentado Haciendo como Una reflexión De lo que hiciste Todos los días Te va a ayudar A que Se te note Hasta en los ojos Pues Sí Y enfocarte En las cosas positivas Porque da de cuenta Que a veces Haces la retrospectiva Y empiezas Mal, 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 mal Y ya cuando Estás en lo positivo Y empiezas a decir Mira Aunque sea una Tontera O sea Hoy me comí Un plato de cereal Que se me antojaba Desde hace días Eso es una cosa positiva Y al fin de cuentas Te vas a acostar Y vas a decir Ay que a gusto Me comí Mi platito De cereal Que tenía tantas ganas Y duermes Como bebé Te lo puedo asegurar Porque a mí me lo aplicó También mi terapeuta Sí Te digo Que Me Te siento muy feliz Este día La verdad Digo Aparte que estoy aquí Con ustedes dos Que son A mí Compañeros de trabajo Que los estimo mucho También aquí con Karina Pero O sea Busqué tanto Este día De sentirme Así Con esa paz mental Que Digo yo Ay que padre Que llegó Llegó un poquito tarde Creo Pero llegó al final Y No importa Digo yo Todo lo que pasé Las noches que lloré Los días en los que Tenía crisis Ansiedad Depresión Digo Ok Está bien Sobreviví a eso Y ahorita Me siento muy Pero muy Pero muy a gusto La verdad Muy 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 a gusto Y Yo les quiero decir A los que nos están Escuchando O sea Viene un nuevo año Neta Vivan Cada día de su vida Vivan cada día de su vida Como si fuera el último Creo que es algo De lo que he aprendido En este dos mil veintidós Ya Me olvidé De De hacer planes A futuro Digo Está Está bien hacer eso ¿No? Pero ¿De qué me servía? Mis días estaban yendo Como todos muy iguales No estresarte ¿No? O sea Planear pero no estresarte Ajá Y yo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O sea ¿Qué está pasando? Y Ya es completamente diferente Me despierto en las mañanas Le agradezco a la hija Por estar viva Disfruto Ese Ese ritual De levantarme Bañarme Al asearme el cabello No Con caliente No Todavía no llego a ese punto A mí sí me da frío Entonces No sé Desayunar Comerme No preocuparme De que si voy a subir o no De peso No O sea La verdad es que Ojalá Que los que nos están Escuchando Nos están viendo Lleguen a este punto La verdad es que No se rindan Sí lo van a lograr Yo muchas veces Pensé que no lo iba a poder hacer Que Por eso les digo Yo inicié este 2022 Llorando Porque dije Ahí va otro año Y lo estoy terminando llorando Pero de felicidad Pero de felicidad Sí porque yo De que De lo oscuro Dije Otro año En el que voy A volver A vivir Y voy a volver A cargar Con lo mismo Que he cargado En los últimos años Pero Aprendí mucho Y Aquí estamos Aquí estamos Y miren Voy a brindar Por eso Qué padre Qué padre La neta Porque Este Volver a A hacer esa retrospectiva De que es lo que viviste El año pasado Y ahora Este Como lo dice ahorita Fernanda Llorando ahora Pero de felicidad Y de gusto Y de paz Y rodeada sobre todo De personas Que amo Ustedes por ejemplo Y también de aquí Qué fuerte O sea me quedé en silencio Así como que A que no te la ve No lo esperaba Es que nunca he estado No lo voy a venir Se nota que nunca he estado En cada quien el podcast No es que no me invitan No me invitan Porque ahí Es una lloradera Ay no Aquí vienen a reírse Convertimos este podcast Convirtió en este podcast Mira No, esto está padre Está muy lindo Pero mira Así me voy a dañar Del de ustedes Pero mira Es que creo que Es que eso es lo mismo Que nos ha venido ayudando A lo largo del año Nos guardábamos las cosas Para nosotras mismas Y el Yo insisto Que el abrir espacios Para platicar Y mostrarte transparente Como eres Hace que todos los días Como que hagas esta tarea contigo No sé Está Y luego te sientes Y luego te sientes más ligero Sí Más ligero Sí Bueno A mí me tocó Me tocó aplicarlo Hace como unos meses Donde ya estaba Sentándome O sea Antes de dormir Ya que la hora se venía De la hora de descansar Sí me sentaba Y me decía A ver Aarón Hiciste esto Hiciste esto Hiciste esto Esto estuvo bien Y cero pensar en lo negativo Lo que en lo negativo ya pasó Siempre lo positivo hiciera Era descansar Mucho más de lo que descansaba Porque hubo momentos Donde estaba en la cama Y de repente De golpe Y súper acelerado El corazón Y no entendía por qué Si simplemente estaba durmiendo Pero era esa carga Como negativa Que traía yo De todo el día Y también Este Yo sé que no ha cambiado Completamente Porque lo vivo A veces Y O esa cuestión Como de De medirme También Lo que hago Lo que digo Es sumamente importante Este año para mí Porque Este Todo lo bueno Que he crecido También Ha sido parte De De deshacerme De muchas cosas negativas Porque En lo personal Había muchas actitudes mías A lo largo del año Que me daba cuenta Que me rebotaban Y decía Chin ¿Por qué lo estoy haciendo? Y ahora En este cambio Pues sí O sea Las recuerdo Y las veo Pero ya las recuerdo Cuando digo Esto hubiera hecho En esta situación Pues esta cosa negativa O esta contestación negativa O esta grosería O este Desdén O me hubiera ido De ese lugar O les hubiera tirado El trabajo O hubiera corrido O me hubiera ido A tirar a la cama ansioso Ya no lo hago Pues entonces Creo que también Parte del crecimiento Y de ver las cosas buenas También está Deshacerte de lo negativo ¿No? Sí Qué chilo O sea Está chilo Porque Quieras O sea Es un trabajo Constante No es De A la noche A la mañana Vas a Tener la vida Perfecta Y vas a ser 100% felices Está comprobado Que La vida La vida Una Montaña Rusa ¿No? Y Y que Hay bajadas Y subidas Y es tu tarea constante La que te hace Y el Lo tradicional Que se supone Que debería de hacerse Uno en año nuevo Es este ejercicio Que estamos haciendo Nosotros Que La neta Uno lo hace De manera personal En su recámara Cuando se supone Que debes de limpiar Todo lo que ya no quieres Para sacar Las malas energías Pero Compartirlo Con alguien más Hace que Como que Te quites Este peso De encima Y hace ratito Que mencionabas De las energías Negativas Me pasó algo Muy chistoso Porque Mi comadre Es una de mis Mejores amigas De la prepa Y me Anuncia hasta Me pone la piel chinita Me regaló Una pulsera De ojo turco Ok Y me dijo Pues le pones Agua bendita Y así la traes Y tú duermes Y te bañas Y todo Así le hice Le Le puse agua bendita A la A la pulsera Me la puse Se me cayó Se te cayó No la encuentro Dice que me va a regalar otra Dice mi comadre No sé Me hasta Me da como Miedo Sí Ok Porque dice mi comadre Me interesa eso Porque no sé Dice mi comadre Que cuando la Cuando sientes la energía Cuando Hay gente Que está Que tiene ciertas Actitudes O ciertas Situaciones Negativas Hacia ti O algo Les molesta De ti Los ojos turcos Absorben La mala energía Y cuando ya está Sobrecargado Se te pierden Revientan Y es de esas pulseras Ay mira me pone Esas pulseras De segurito Pues tú me la viste Puesta No la traigo No la encuentro Dice mi comadre Que es por eso Si es parte De las energías Entonces Digo Hay unos anillos Así no también Pero los que cambian De humor Por tu humor No son unos anillos Como de De algún metal Pero no recuerdo Que metal Ahorita no Pero sabes una cosa Bueno tal vez Lo podemos ver Como el anillo O lo que te sirve Pero siempre creo que Tenemos que tener Como que un Un lugar donde Descargar la energía Negativa O sea O donde enviar Esa O sea puede ser Una pulsera O sea puede ser Otra cosa O sea Pero siento que Es justo y necesario Tener una cosa O un objeto Donde podamos Descargar energía Si creo En estos temas De las energías Positivas y negativas Y siempre lo he dicho O sea Cuando siento Que una persona No vibra Que no me vibra Bien Siempre pongo Como que Esa barrera De decir Ay mijito O sea que carga Tan negativa Traes Pues que pesimismo Traes Y cuando una persona Me genera Demasiada vida Positiva Es como que Ay me cae Súper bien Y ay la quiero Ser mi amiga Pero si me causo Mucho conflicto Porque Ah pues fue ese momento En el que me senté Y dije A ver que estás haciendo Que hiciste A lo largo de este año Para que Tanta energía negativa Estuviera en ti Estuviera en ti Y se soltara De un momento a otro Que pero O sea Quizás No de ti Pero si ya como que De las personas Que te rodean De personas Que me rodean Y O sea que les hice O sea o como los dañé O de alguna manera Como que queriendo hacer Esa retrospectiva O por qué O por qué Quieren hacer O sea Por qué quieren recargarla Lo comentaba Lo vi en las redes sociales Y lo puse Y me decías tú Eh pues hiciste este meme Que no sé qué Ah pues ese meme Que decía que hay personas Que la verdad No te No te mascan Definitivamente No te comen Y no porque Hagas algo malo O sea Si no porque No les gusta Como eres O no les parece Que es lo que haces Pero está bien O sea O por qué has cambiado O por qué has cambiado Pero está bien ¿Sabes? O sea porque No le puedes No le puedes Ser monedita de oro Y caerle bien a todos ¿No? Pero mientras tú te sientas Creo que Tranquilo contigo mismo Actuando de manera correcta Pues es cuando Échate la botella Es cuando tenemos Yo creo que va más Por el lado de Cómo he cambiado Este Este 2022 Yo sí se lo atribuyo Un chingo A cómo he cambiado Y en lo personal Yo siento No sé Cómo me vea El resto de las De las personas De enfrente Pero yo siento Que estoy Que he cambiado Para bien Entonces Creo que va por ahí El asunto Sí O sea No sé Esto ya es un tema Ya es otro tipo De tema aquí Pero Pero ese momento Va dentro de Sí Es que ese momento Fue el que me hizo decir ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste a lo largo De este año? Para que una pulsera Que te regalaron Con tanto cariño Que te O sea Se te perdiera Se te cayera Así de la nada Y todo Y friegale Conté a mi comadre Oye me pasó esto Si la encuentras Ya no te la pongas No Eso me dijo Me dijo Si la encuentras Si la encuentras Ya no La tienes que La que tienes que Desechar Y yo Y me dijo Te regalo otra Me dijo Así Sí ¿Sabes que ahorita Lo que dices Que tal vez el cambiar Ha sido parte De lo que te sucedió Con la polis Es cierto Porque cuando pones límites A mucha gente Que estaba viviendo 100% Sus 24 O más que nada Decides tener espacio Para ti mismo Pues no es tanto El poner A lo mejor No es tanto El poner límites Sino dedicarte Tiempo a ti Es que el fin de cuentas No es un límite Porque el fin de cuentas Tú estás diciendo ¿Sabes qué? Hasta aquí yo Ah, pues no Para mí mismo Para mi salud mental Aplicas la gestión Primero yo Después yo Y al final yo Entonces Quiero que ahí Cuando la gente dice ¿Sabes qué? Ya no me está gustando Como es la Fer Porque la Fer Ya se está dando tiempos Donde a mí me los daba Oye La Fer se está yendo A comer Y ya no me está invitando ¿Por qué no me invita? Entonces ahí es cuando Empiezan las cuestiones negativas Cuando empiezas a poner Esos límites Es cuando se vienen Las energías negativas Es la verdad Qué miedo Qué miedo Por no ser así plebes Qué miedo y qué fuerte Pero sí Algo de lo que he aprendido Este año Es que También soy consciente De que Mis amigos Tienen una vida Y también son trabajadores Y si a veces No pueden contestarme Yo no les puedo contestar No es porque ya no haya Un sentimiento Digo De ambas partes Sino porque ya También somos adultos Y estamos bien ocupados Y la neta Eso Y no tenemos 15 años Sí cambia Ajá Ya no estamos como Para estar todo el día Contestando mensajes O estar Así de que No Creo que hay un Hay un dicho O no sé Que he visto O que veo mucho en redes Pero una vez Sí necesita que conteste Sus mensajes Sí Ah bueno Se está sacando la barra Porque no nos contesta Rosina ¿Cómo estás? Ay Estuvo bien pesada la chamba Durante un mes Ay pues sí Y yo viéndola todos los días Y sabes Y de esas veces Que le mandas un mensaje Y no le dices Al siguiente día La ves pero no le dices Oye te mandé el mensaje Te quedas callado Y dices tú A ver Ay ¿Cuándo? A ver ¿Cuándo me dices? Algo del mensaje Y luego se le van acumulando Hasta que no ve ¿Sabes con qué sí la hago? Hay una palabra secreta Pero no la voy a decir Pero ¿Sabes con qué también la hago? Con los TikTok Le compartes TikTok Y te abre los mensajes Ey no Es que a veces Se me acumulan Como aquí En este No he tenido todavía Creo que eso es lo que voy a hacer En el 2023 Me voy a salir de todos los grupos De mi trabajo Con mi número personal Ay sí Yo también Y voy a incluirlos Con mi número de trabajo Sí fácil O sea Porque sí se me acumulan Muchos mensajes Entonces ya cuando Con mis amigos Digo Ay pues ya Se van hasta abajo Y ya no me doy cuenta Sí luego salen puras polémicas De ay ya viste Lo que dijo el presidente Que no sé qué Ah bueno Esos también fueron Algunos temas de este año Sí definitivamente Creo que Ahí también Algo que tenemos que tocar Si hablamos de año nuevo Es Los propósitos Meternos abajo de la mesa Creo que ya lo Ya creo que ya lo habrá Creo que lo habrá En un capítulo Los rituales En un capítulo De cada quien Pero siempre Creo que hay Hay propósitos Tal vez No desde la parte De la salud mental Pero creo que ya los tocamos Durante casi media hora Pero sí hay propósitos Diferentes Hay propósitos De trabajo Hay propósitos Económicos Hay propósitos De crecimiento En otras áreas Yo Uno de los Un Platicaba el otro día Con Con el señor novio Ay Digo ¿Cuál señor? El señor Juan Carlos No Pero es que Tardaste en decir Sí Y es Le decía yo Que no era necesario También Este tipo de rituales En donde Huevo Tienen que ser Doce propósitos Se me hace como que Demasiado No puedo con un propósito Como para saturarme Porque se supone O te dicen Que tiene que ser Uno por mes ¿No? O no sé Cómo está el rollo Por eso te atragantas Tanto de las Pichas No puedes ser mortales Y aguas Compren de las uvas Que no tienen semilla Porque están escupiendo Están escupiendo Los propósitos O sea es que estás ahí Y ya nomás te ven Y ahí lleva otro Y creo que tuvimos Tuvimos invitadas Que coincidían En el tema De los propósitos Son propósitos Reales Y que vas a poder O sea es Desde ahorrar Diez pesos Todos los días Diez pesos tirados Así en la alcancía Cinco pesos Si no puedes ahorrar Diez pesos Porque Uno a la semana Diez a la semana Diez a la semana No sé Algo Y vas incrementando Tú Ya cuando ves Es que la situación Dices Ah estoy echándole ganas Le voy a echar Veinte pesitos Le puedo echar más Es dinero perdido ¿No? Que son objetivos Uno de los míos Es tener más unida Mi familia O sea mi hermano Mi papá y yo Y estar En constante comunicación Ese es mi propósito O ese es Mantener la terapia Fíjable Porque si la necesito Es importante Pero Ese es mi propósito Es ir a visitar Más a mi hermano Mi hermano ya se casa En dos mil veintitrés Pues Es ir a visitar Más a mi hermano Vamos a tener boda Es que él también Venga para acá Vamos a tener boda Ya si Si la levantas Tienes que tomar Y este Y ese Yo creo que es Como el propósito Que tengo Así como que Un súper primer lugar Y Y Lo quiero lograr ¿Y el arco no le baja nada? Ah es que casi no he tomado Pero sí Ya lo sé Ya como cuatro copas La racina ya está Borracha Y no tiene alcohol Si fuera de alcohol Ya estuvieran así ¿Sabes una cosa? Y estoy de acuerdo contigo O sea Pueden ser Ok Comete las doce uvas Pero en cada uva Hace el mismo propósito Ajá Que sea reforzar el propósito Eso no lo había pensado Lo voy a aplicar esta noche Empiezas con el primero Voy a entrar al gimnasio Una Voy a entrar al gimnasio Y lo estás reforzando Con doce uvas O sea Y cada mes Tu propósito va a ser Ir al gimnasio Entonces creo que Es Es Un método Que tal vez podría funcionar ¿No? Sí Sí Yo me puse de propósito El Treinta y uno de diciembre De dos mil veintiuno Viajar Y a qué ¿A dónde creen que me fuiste año? Ah Pues a Ciudad de México Y luego a Guadalajara Ah Sí se me cumplió esa parte Fíjate que Fue Hacen rituales ustedes De año nuevo Sí Lo que iba a decir Yo el año pasado No me hice propósito Ay Aquí tengo Ay Yo lo voy a preparar Voy a ir buscando el video Es que yo por ejemplo Y después se lo voy a poner a la Karina Creo que cuando estaba chica Si llegué a hacer rituales Porque Pasábamos años nuevo En casa de un tío En Tijuana Y esa familia tenía como que Sus Rituales Hasta te prendía una vela Por cada mes ¿Quién cumple en enero? Y se hacían un ritual Así Era muy de rituales Ese Ese tío ¿No? Yo creo que Desde que falleció Mi mamá No festejo El año nuevo Es como que Ah Una cena Es cena con mi papá Y ya Nos comemos 12 uvas cada uno Nos damos el abrazo Nos ponemos una película Ya está ahí Ya cuando estamos cansados Nos vamos a dormir ¿Sabes? En eso de los rituales Ahorita me hicieron que me acordara rápido De En Croacia ¿Sabes qué hacen? O sea El ritual de De año nuevo Y de navidad es Visten la mesa La regla O sea No es como el pinito Es como el pinito Ponen unas velas Agarran pan Y le echan vino Y con eso apagan las velas Y es una cuestión Como de buenas vibras Para ellos Apagar las velas Con vino Lo que hacemos en mi casa Es que Se barre De adentro Hacia afuera Ok Entonces Mi mamá compra Que arroz Que lentejas O sea Semillas No recuerdo Qué otra semilla Y las pone En un No En un plato En un plato O si no También Hace bolsitas Y las regala Así que a mis tías A mis primas Eso hacemos Hacemos los de Las uvas también Pero casi Casi no Fíjate Lo de Lo de los choninos Lo de meterse Abajo de la mesa También Yo no lo he hecho Tantas veces Tantas Tantas Como unas cuatro Lo de los choninos La mesa ya tiene pintada La cabeza de la rocina De hecho Adivinen Adivinen De qué color De qué color Los traigo Quieren ver En exclusiva Súper típico El podcast La rocina Nos muestra Nah El color Aquí verde Que traemos Yo de hecho El año pasado No hice propósitos No fue de sentarme A decir Voy a hacer esto Este año Pero sí dije Open Que venga Estás abierto El que me gusta Es el de la maleta Yo corri con la maleta El que me gusta Es el de la maleta Ese sí traigo el video Aquí Ese sí lo traigo Pero se lo voy a pasar Yo creo que a Karina También está bien chistoso Porque son las doce Doce y media Y siguen haciendo cosas O sea Repela que empezó Abajo de la mesa Después ya se estaba Comiendo las uvas Y luego ya la ves Con la maleta Y esto O sea Dios mío No te va a alcanzar El año ¿Cuánto propósito Tienes? No te va a alcanzar El año A ver Enséñalo pues No es que O sea Lo traigo aquí Lo traigo aquí Pero es que No recuerdo Qué dije Por eso estoy como Que qué dije No voy a hacer Que haya dicho Una tontera Una burrada Y yo aquí Me exiba Pero vayan hablando Estoy corrido O sea Corrí Junto con una prima No es que mi prima Es así No No viajó a ningún lado La Diana Diana Porque no Pero sabes una cosa No me acompañó Guadalajara tampoco Hay algo que a veces Tenemos mucho En año nuevo O a lo largo del año Después de haber hecho Los propósitos Es que nos clavamos En el Me tiene que llegar Es que no se trata De que te tenga que llegar Si todo ese es el propósito De hacer salir Y sacar tu mereta Pues empiezale a ahorrar Padre O sea Empieza a hacer cosas Para que esos sueños Esos propósitos Se cumplan Porque si lo dejas así Al ahí se va Pues no va a pasar nada Ay ya parece Que yo te ayudaré ¿Ya salió? No me apareció El video Es que me grabé Llorando Tuve el día Este que les digo Pero ese no lo vamos a poner Sí Párenla Párenla ¿Dónde está? Por aquí debe estar Video 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 Primero Ay Sí Yo siento que La fecha de año nuevo Sí es como para hacer Un trabajo de introspección Y a partir de ahí Es volver a empezar O sea Te están dando Un año más De oportunidad Otra hoja en blanco Así que A chingarle Sí, definitivamente Y yo lo que hago es Cada año Desde que tengo Uso de razón Compro Mi agenda anual Y casi siempre Busco agendas Que funcionen Como diario O sea Estas agendas Que tienen como que Su control de ahorro Que tengan como que Sus hojas en blanco O rayadas Para que tú puedas Escribir Que lo que se te ocurra En la mente O por ejemplo Tus propósitos Y cuando hables la agenda Los estás viendo Todos los días Entonces Es como un recordatorio Ya depende de ti Si los quieres cumplir O no O si quieres trabajar En ellos o no Pero a mí me funciona Mucho el tener Una agenda física En donde yo pueda Estar viendo Lo que tengo que hacer Lo que no tengo que hacer Y en lo que estoy trabajando ¿Tú la tienes? ¿Yo agenda? No Yo no tengo Pero yo creo que Para este año Ya mañana Ahorita mismo Saliendo a grabar Voy a ir a comprar Si las compras A mediados de enero Te salen más económicas Pues ya mañana ¿Verdad? Sí, ya Ya, 15 días más 15 días más Sí, yo siento que El ejercicio de La celebración De despedir El año viejo Y darle la bienvenida A un nuevo año Está chingona Porque es ese trabajo Que haces De voltear Y decir Ve todo lo que hiciste Y vas Hacia adelante O sea No es Un paso para atrás Y si es un paso para atrás Es para Voltear nada más A rectificar Qué hiciste Para volverlo a hacer O hacerlo muchísimo mejor Sí, creo que Creo que Ahorita que lo mencionabas De ese trabajo Como de hacer Cosas pequeñas O de tomar Estas Cositas Y tenerlas Estar viendo Está bien curado Porque hace Hace como dos semanas Estaba Sobre una meta Que yo traía Muy clavada De que tengo que hacer Esto Tengo que hacer Esto Y la puse En el celular La puse De foto De portada De mi celular Entonces Si les ayuda Y les sirve Agarren sus propósitos Háganlos en una hojita De Canva De Canva Amamos Canva Le ponen ahí Sus propósitos Y póngansela Por lo menos El primer mes De enero Todos sus propósitos En la portada De su celular Donde sale la hora Y ahí lo van a estar viendo Y creo que les va a ayudar Muchísimo A empezar a trabajar Los promesos Porque creo que El enero Es el punto clave De darle seguimiento A esos propósitos Bueno Sí y no Porque Pues No es como de que Ya Por ejemplo Esto nos lo dijo Mariana Wilson O sea La gente que se pone El propósito De bajar de peso Es como que El primero de enero Ese día O sea Nos zumbamos Un montón de cosas La velada Y ya el primero de enero No Yo voy a pura ensalada O sea También hay que ser Realistas O sea Sabemos que al menos En eso No es como Desde la noche A la mañana O sea No puedes quitarte Los carbohidratos O los azúcares De un día para otro O sea Los vamos bajando Poquito a poquito Entonces yo creo que también En los propósitos Por ejemplo De salud mental También Vamos de poquito a poquito Sí Pero el primer paso Por ejemplo Es no Ok Estoy consciente De que esto Me está Haciendo daño No sé El segundo paso Es Ahorrar No sé Ir A tu primera terapia O regresar a terapia Sí Y así vamos De poco a poco Porque Este Creo yo Que al menos En enero No comencé a hacer Te digo No comencé Como que A aplicarme O sea Fue como Ya a mediados De año Fue paulatina Ajá Así es Sí Acuérdense nada más Que son metas Reales Que son metas Que pueden ser Divididas en corto Mediano Y largo plazo Y que pueden ir Trabajando con ellos Todos los días Porque Pues si uno cambia Uno cambia Si el primero de enero Tú ya traías unos propósitos A mitad del año Siempre andas queriendo cambiarlos Sí Y está bien Y se vale Porque Vas avanzando con el tiempo Y te vas dando cuenta De que a lo mejor No era lo que quería O necesitabas en ese momento Entonces Lo que necesitas en este momento Es hacer otro propósito Y si terminas el año Completamente distinto A con los propósitos Que te habías puesto A inicios del mismo Ay no O sea Está bien Y se vale Porque es parte Del proceso De evolución Que estás Pasando como persona Sí Definitivamente Ahora Les voy a Tener una pregunta Jordi Rosa Yo sé que ya lloraron En toda la onda Pero esto es para cerrar El podcast ¿Qué clase de Jordi Rosa No es esto? Es ¿Qué se prometen? O sea Porque una cosa es Propósitos de Año Nuevo Pero ¿Qué se prometen Como Como Fernanda Como Rosina Para este 2023? ¿Qué es eso Que anhelan este año Hacer Para ustedes? Yo te respondo Primero Échale Sí Porque Era algo que iba a comentar De igual forma Tampoco es algo Ay Pero Vivir la vida Así tal cual Te lo juro Que En meses anteriores En En años Pasados Siempre Es Como de que No disfruto O sea Siento que A veces Por todo También lo que Traía en mi mente ¿No? Que me Que me agobiaba Eso Hacía que no disfrutara Mi vida Ya con día Entonces Este año Yo sí Digo Rosina Tú Vas a disfrutarlo O sea Cada hora Si te pasó Algo malo No nos vamos A ser las víctimas No nos vamos A martirizar No nos vamos A quedar En el Ok Es que Pasó esto No O sea Ni modo Pasó Ok Lo afrontas Y seguimos No nos vamos A volver a estancar Yo sé Que Decirlo ahorita Así que No me voy a volver a estancar Puede sonar Como muy Imposible Porque No sabemos Que vaya a pasar No sé Por qué Circunstancias Voy A Voy a vivir En el 2023 Pero si te digo Que estos cuatro años Me han servido Para Que Tenga el valor Y ser valiente Y saber Cómo reaccionar A A este 2023 Lo que venga Lo voy A superar Ánimo Chingón Fernanda Magallanes ¿Cuál era tu pregunta? ¿Qué te prometes A ti misma Para este 2023? Ay no sé No me quiero prometer Nada Plebes ¿Por qué? Cinco segundos No me quiero prometer Nada Porque Vivo en un trabajo Interno Muy fuerte Entonces Me gustaría Como lo dije Es Dedicarle Dinero Tiempo Y espacio A Retomar Y regresar A una buena salud mental O sea Para mí Creo que Esa es el mayor Esa es la mayor Promesa Que me tengo Conmigo misma Porque sé Que Trabajando En ello Voy a resolver Un chingo De cosas Que traigo Adentro De nada Qué padre ¿Y tú? Y yo Bueno pues yo Mi promesa Tú Y yo A ver Pásenme Mi promesa A mí mismo Este 2023 Es No tener miedo Creo que He dejado de hacer Muchísimas cosas Por miedo Y ese es mi Principal enemigo No temer Y aceptar Como dice Rosina Las cosas como vengan Ahí de la SMR Aceptar las cosas Como vengan Porque Ya es tiempo Y creo que Que si avance Algo bien En el 2022 Si puedo trabajar Con mi miedo Y puedo salir Adelante de esos Miedos que tengo Todo el tiempo Me va a ir mejor Y lo voy a disfrutar Esa es mi promesa Muy bien Háganse la tarea También ustedes De Vamos a comprar La agenda De decir Ahorita saliendo Vamos a comprar La agenda Si háganse la tarea También ustedes De Está chila la pregunta Aparte de los propósitos Es que te prometes Contigo mismo Para poder Avanzar O sea Es indispensable Conocerte De pies a cabeza Y de decir De trabajar De trabajar Y cuando trabajamos En nosotros Es cuando notamos Que ahí Ya empieza a cambiar También nuestro exterior Hay una frase Que dicen en doble A Bueno Tiene una parte religiosa Pero la dicen Y es muy importante Que dice Lo puedes decir Con energía Lo puedes decir Con Dios Lo puedes decir Con lo que tú quieras Pero Concédeme la serenidad Para aceptar las cosas Que no puedo cambiar Valor para cambiar Las que sí puedo Y tener la sabiduría Para darme cuenta Cuál de las dos es Cada una O sea Saber si lo puedo cambiar O no Y hacerlo Si lo puedo hacer O no A fin de cuentas Entonces creo que Esa frase es Sumamente importante Y creo que es momento De darle El feliz año Ay, ella tiene una canción Pues Feliz año Ay, qué emoción Desde que pasó 3 de noviembre Empezó con sus villancicos En la puerta del sol Y qué rápido Se nos fue En el dos mil veintidós Pues nada Les deseo Un excelente Feliz año Nuevo dos mil veintitrés Que sea más chingón Que el dos mil veintidós Debe ser Y a ustedes también A los que nos están Escuchando y viendo Sí Les deseo un feliz año Yo también de mi parte Les deseo Lo mejor Muchas bendiciones Ya ustedes deciden Qué tipo de bendiciones Sí, de las bendiciones Que se cargan Durante nueve meses En el vientre O de otras bendiciones Es madre Es madera Pero no Es que luego Se van por otro lado Por eso les digo Ustedes ya decían Qué tipo de bendiciones Muy bien Muchísima suerte En todo lo que hagan Y pues A chingarle Porque nadie Nadie se va a preocupar De nosotros Si nosotros no nos preocupamos Por nosotros mismos Primero Exacto Entonces Sí Yo les deseo Mucha, mucha fortaleza Porque aunque sean años buenos Siempre hay cosas Este Que tenemos que afrontar Les deseo Mucho amor Porque creo que Ayuda bastante A tenerlo Este Como parte de la vida cotidiana Y no dejarlo ser Mucha magia Este Crean Este Sáquen Sálganse de esas realidades Pesadas y tristes Y creen realidades Más divertidas Más amenas Vayan a conciertos Sí Ah, ya ni me digan Vacación A ver los de Palnorte A ver ¿Qué pido? Me están aquí Escuchando ¿Aquí? ¿Qué? Bueno, alborotea medio mundo Sí, aquí vengo Clarísimo de París Los boletos Pero va a ser Sí voy a ir a Palnorte A plebes Para el 2023 En tres meses En tres meses Busquen en mis redes sociales Yo voy a ir a Palnorte Porque voy a ir No Va porque va Tiene que suceder Entonces lo vamos a decir Bueno Aquí ya lo decretamos Bueno, entonces Feliz año Feliz año para todos Feliz año Feliz año, Oscarín Con esto despedimos Súper cada quien Súper cada quien Me gusta Gracias, gracias Gracias por acompañarme Estoy como la Fer Magallanes Pérate la pena No vengas a cerrar No, antes de cerrar Los dejamos con Las redes sociales Ah, sí Muy importante Ah, bueno Es que si no le tomas Es de mala suerte Mira, aquí la producción cuidando Ay, pues me la tomo toda Todo el tiempo Rosina, las redes sociales Para los chicos A mí me encuentran como Arroba Rosina Gravia ¿Cuál para los chicos? Pues para todas las personas Para todos Esa es la palabra Para todos Para todos Porque uno nunca sabe ¿Por qué no? Así es Yo estoy como la Fer Magallanes Y estamos como .mx Quien bajo podcast Síganos ahí también Se nos olvidó completamente Es verdad Al inicio Ni nos importó Ahí van a salir los cintillos Y yo estoy como SWD A Aarón Me pueden encontrar en Instagram Y sigan como dice Fer Todo lo que está compartiendo .mx Guión bajo podcast Y .mx Noticias Donde van a encontrar Ay Aarón Había notado Que difícil El usuario tiene Sí Ya sé Machín Yo lo busco como Aarón Osuna y me sale Así busquen Así busquen Como Aarón Osuna con doble Ya ves que está complicado De todas maneras Bueno Con esto despedimos Super cada quien Y nos vemos Feliz año El otro año Happy New Year Bye bye En la puerta del sol Chau 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 Gracias por ver el video.